¡Ay! Yo que me encuentro aquí al lado de Isamar, está muy nerviosa, muchos sentimientos encontrados. Se acaba de enterar por la nota de que la señorita que estaba en la foto lleva un mes de relación con Ariel. ¿Es cierto eso? Bueno, la verdad no lo puedo creer, un mes es bastante tiempo. En un mes pasaron varias cosas, no puedo creer que Ariel haya hecho eso, esperé mucho más de él, me decepcionó totalmente. Lo defendí porque varios gladiadores me advirtieron cómo era él y resultaste siendo peor. Siempre te defendí hasta el final y mira cómo me pasa. Perdón, también estamos revisando la nota anterior que la última vez que ustedes hablaron por WhatsApp fue ayer. Sí, fue ayer. Y tienen las pruebas. Hay pruebas de que ustedes estaban hablando. Perfecto. Ariel le mintió, al parecer. Sí, me mintió, la verdad. No sé qué decirle. No me merecía que me haga esto y él lo sabe. Nunca fui mala con él. Y bueno, tal vez sí fue difícil, pero si te fuiste por lo más fácil, está bien. Yo no te voy a decir nada, espero sea feliz. No tengo más que decirte. Perdón, para que la gente también vaya entendiendo su casa, ustedes en qué nivel de relación estaban. Ya no teníamos más confianza, hay un abrazo o risa, pero hasta ahí no más llegó. Ariel, usted en la nota confirma que tiene una relación. Si es así. ¿Qué pasó con Isamar? ¿Por qué los mensajes de amor continuaron? No sé, estábamos bien, sí, no lo voy a negar, pero había cosas que nos separaban y simplemente decidí alejarme porque... Perdón, pero ella decía que usted le mandaba mensajes de conquista, de amor. Eso no es alejarse, esto pasó ayer. No, no, no hablábamos seguido. Era como que de vez en cuando, cuando nos veíamos ahí, nos hablábamos bien. Y sí, hablamos la última vez ayer, no lo voy a negar. Me sentía confundido, no sé la verdad. Pero de verdad le pido perdón de corazón, mi intención no era dañarla. Y nada, ¿qué voy a ocupar? ¿Usted todavía pretendía en algún momento que ustedes puedan concretar una relación, que se sigan conociendo? Sí, la verdad, recién como te digo voy un mes, pensé que, no sé, que quizás no se iba a darlo allá y no sé la verdad. Ariel, ¿quiere decirle algo a Isamar? Simplemente perdón. Mi intención de verdad no era dañarla ni lastimarla. Solamente eso. Isamar, ¿usted acepta las disculpas? No soy una persona rencorosa. Te disculpo que seas feliz. Por hombres como vos, las mujeres no creen en el amor. Voy a seguir adelante. Me tiraste y me voy a levantar con más fuerza. Porque por un hombre, no sé, llora. Creo que todos estábamos viendo una futura relación amorosa. Sin embargo, las cosas cambiaron. Esperemos que los problemas se solucionen. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Calle 7 Ultra.